Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy les traigo un video un poquito diferente a lo que acostumbramos en este canal y es que estuve leyendo sobre algo que ha captado totalmente mi atención, que es la vitamina E estuve leyendo muchísimas cosas positivas que esto aporta a nuestro rostro y se me ocurrió pues grabárselo como un tip que sea rápido y es que la vitamina E es buenísima, buenísima, buenísima y para las personas que no han cuidado mucho su piel, creo que es un momento perfecto para empezar a hacerlo y para las personas jóvenes, pues unámonos a esta causa de belleza y vamos a empezar a utilizarla estuve investigando sobre algunas maneras de cómo podemos utilizarlas y aquí les voy a contar cuál fue dos de mis favoritas la número uno es utilizar la cápsula directamente en nuestra cara, así como en forma de mascarilla y es súper fácil, ya saben que la vitamina E, voy a sacar una, la vitamina E es algo así, o sea súper blando y contiene lo que es el líquido adentro y con un alfiler, una aguja, lo que sea que esté desinfectado recuerden que esto va directamente a nuestra cara y pues no queremos hacer el efecto contrario simplemente lo pinchamos por algún sitio para que salga directamente el aceite que contiene o el contenido y aplicarlo directamente a nuestra cara, esa fue una de las maneras que estuve leyendo y es súper buena porque imagínense, la vitamina E va directamente a donde tiene que ir otra manera que también me encantó, por eso quería comunicárselo a ustedes, quería decírselo, contárselo es aplicarla en la crema hidratante, ya saben que tenemos diferentes cremas hidratantes o sea, o se debe tener diferentes cremas hidratantes, que en otro video vamos a hablar sobre eso porque sé que hay algunas personas que no la utilizan y eso está muy mal pero bueno, saben que está la crema hidratante del día y está la crema hidratante de la noche por ejemplo, vengo y les muestro esta últimamente he estado utilizando esta que es de ELF es súper barata, así que no tienen excusa, de verdad que es súper barata y para la noche pues hasta el momento me ha parecido bien, así que se las recomiendo pero una de las maneras que les quería contar era utilizar por lo menos dos o tres cápsulas dentro de la crema hidratante, echar el líquido, va a ser el líquido y pues moverlo bien recuerden moverlo con algo que esté desinfectado, con algo que esté totalmente limpio porque vuelve el estigo, esto va directamente a nuestra cara y bueno, utilizar lo que es la crema hidratante para la noche, que ya tiene la vitamina E pues a mí me pareció perfecto porque estaríamos haciendo como dos en uno nos estaríamos hidratando y también estaríamos aplicando la crema, ya hemos vuelto un tollo estaríamos aplicando la vitamina E la vitamina E quería contarles que funciona de diferentes maneras, o sea, tiene muchísimos beneficios esto aporta antioxidante a nuestra cara, ayuda muchísimo con lo que es el envejecimiento como ya les dije y aparte de eso también ayuda para la piel que es grasa contra el acné y también para la piel que es seca, que también produce acné porque ayuda a lubricarla entonces me pareció un dato súper bueno que quería contarles y también quería contarles para no dejar pasar el momento de la vitamina E que es el protagonista de este video, o la protagonista, bueno, whatever que funciona también muchísimo para lo que es el cabello también podemos utilizarla directamente en el pelo y esto lo que ayuda es a hidratarlo, ayuda a mirar lo que son las puntas abiertas y ayuda también a darle brillo, o sea que la vitamina E es súper buena aparte de que no es nada caro yo la compré en esta presentación pero quería contarles que vienen en otras presentaciones o sea la vitamina E siempre va a ser esta, me refiero a la presentación de que también vienen como en frascos, vienen así y es súper barata, así que no creo que haya excusa para no utilizarla entonces esto ha sido todo por el video de verdad que quería solamente como contarles eso que estuve como investigando últimamente y todo depende de ustedes si quieren seguir viendo cosas como esta que sean como súper rápidas y que sean súper útiles porque realmente para mí, o sea, siento que son súper útiles no sé si ustedes también piensan lo mismo entonces para yo saber si de verdad les gusta este tipo de video por favor me lo comenten aquí debajo si quieren seguir viendo cosas así o me regalan un like no olviden suscribirse y compartirlo con todos sus amigos así que nos vemos en la próxima Bye